El 29 de junio del año pasado, alrededor de las 11 de la noche, mi mamá se encontraba en un estado etílico. Entonces se hizo llamado a la fuerza pública para que la llevaran a su casa. Ellos ya estaban, o sea, ellos estaban informados de que ella estaba a la orilla de nuestra casa, en la orilla de la calle. Y cuando la patrulla llegó, venía lentamente, la calle estaba totalmente iluminada, ella estaba haciéndole señas a la patrulla, la familia les dijo, ellos están ahí, pero la patrulla, yo no sé, los dos oficiales que venían, no venían viendo hacia el frente, venían conversando, y pasaron la patrulla sobre mi mamá, desde los pies hasta el pecho, y luego dieron en reversa y le volvieron a pasar por encima. Este es el caso que tiene muy preocupados a los familiares de doña Ana Martínez en la linda de General Viejo, aquí en Pérez Celedón. Mi mamá, se le destruyeron todos los huesos del cuerpo, gracias a Dios, no hubo ningún problema con los órganos, no sé, por un milagro, no tocó ningún órgano, entonces gracias a eso ella está viva. Pero si hubiera rozado algún órgano, ella no estaría aquí. Pero igualmente se le dañaron todos los huesos del cuerpo, a ella le reconstruyeron toda la columna vertebral, y la médula espinal quedó con un daño permanente, por lo que ella ahora no siente la cintura hacia abajo. Ella no tiene movilidad de las piernas, no tiene ningún, ¿cómo se llama?, el sistema nervioso de toda la parte inferior no funciona. El accidente dejó secuelas graves y ellos quieren respuestas de las autoridades. He tenido que someter a muchas operaciones, mucho dolor, me dieron muchos cardiorrespiratorios. La verdad es que ha sido muy difícil estar uno solo ahí en el hospital, morfina, sueros, y todo eso, cuando me cambiaban en bloco o enyesada a todo el cuerpo. O sea, yo he pasado muchas cosas muy feas. Y saber que a uno a veces le piden que toallitas, que eso, que lo otro, y no tener la plata para comprarlo. O sea, yo he pasado muchas cosas muy feas después de este accidente, la verdad. Yo necesito que se acelere este proceso y que se haga justicia, y que me paguen todos los daños y perjuicios que me hicieron, porque ellos me truncaron la vida a mí. O sea, yo no puedo hacer nada, tengo que depender de otros. Y la verdad, yo no era así. Yo siempre iba a trabajar, a coger café, a lo que fuera, pero algo hacía. Y ahora no puedo hacer nada. Y tampoco, o sea, yo no quiero ser carga de nadie. Sí necesito que se acelere este proceso. Y lo más que se pueda, no sé qué es lo que van a hacer. Pero sí, que se haga justicia. Este video es una de las mayores pruebas con las que cuenta la familia de doña Ana. Y es que la gran duda que rodea a esta familia generaleña, es cómo pudo pasar una situación de ese tipo. En la calle estaba totalmente iluminada, las personas estaban a la, bueno, ellos estaban aquí en el corredor, ella estaba a la orilla de la calle. Cuando ellos llegaron, se les hizo aviso, les dijo, ella está ahí, ella está ahí. Incluso, bueno, hay un video que está grabado de la cámara de seguridad. Se ve donde ella les está haciendo señas con las manos, ella les grita, les dice, estoy aquí. Y aún así, ellos avanzaron y avanzaron, y el carro iba lentamente. Entonces, era un lugar llano, que se podía ver desde lejos que había una persona ahí. Y ellos avanzaron, avanzaron, avanzaron. Y todavía, incluso, cuando ya se le habían subido encima del cuerpo, ellos siguieron avanzando. Tras el accidente que aconteció en junio de 2023, interpusieron la denuncia ante las autoridades judiciales. Nosotros fuimos al OIJ, a la corte. Nosotros somos un poco, bueno, estamos un poco desinformados con toda la parte que es legal. Nosotros lo primero que hicimos fue, al otro día, yo me dirigí a la corte y puse la denuncia. Llevé el video, llevé todas las pruebas que habían. Y incluso ellos me dijeron que, bueno, los oficiales no habían hecho reporte de que esa noche habían tenido que salir a patrullar. Tampoco que habían hecho uso de la patrulla. Porque, bueno, según ellos me dijeron, cuando un oficial sale a hacer algún llamado, ellos tienen que informar a la corte y decir que salieron, que hicieron uso de la patrulla. Oye, ellos nunca hicieron, bueno, nunca avisaron a la corte que esa noche salieron. Tampoco que hicieron uso de la patrulla y mucho menos que hubo un accidente. Cuando yo llegué a la corte, ellos me dijeron, pero ¿cómo? ¿Fue un accidente de tránsito? Y yo le dije, sí, ellos atropellaron a mi mamá y ellos no tenían conocimiento de este suceso. Además, bueno, también nos dijeron que cuando una cosa sí pasa, lo que los oficiales deben de hacer, bueno, primero es informar a la corte y segundo, llamar al tránsito. En ningún momento hicieron llamado al tránsito. Esta familia generaleña lo que quiere son respuestas. Que se acelere el caso porque doña Ana vive momentos complicados con su salud. Nosotros hemos preguntado a la corte qué ha sucedido, nos han dicho que han subido el caso a la fiscalía, pero cuando nosotros preguntamos a la fiscalía qué ha pasado con el caso, qué es lo que han resuelto, no nos dan ningún tipo de información. Lo que nos dicen es, bueno, eso está en manos del fiscal hasta que él diga qué se debe hacer, pero no nos dicen qué ha pasado, qué pasó con los oficiales, qué ha dicho el Ministerio de Fuerza Pública, el gobierno. Y, bueno, mi mamá está sufriendo en este momento muchas cosas. Por ejemplo, ella no puede volver a su casa. Ella tenía su casa propia y ahora no puede volver porque la casa es muy pequeña y no tiene acceso para ella. Ella anteriormente podía utilizar silla de ruedas. Ahorita fue hospitalizada durante cuatro meses y le volvieron a hacer tres operaciones más. Ella en este momento creo que tiene cuatro operaciones. Bueno, cuando a ella la atropellaron, ella estuvo cuatro meses en el escalante Pradilla y cuatro meses en el cenar en San José. Y ahorita la volvieron a internar cuatro meses, le volvieron a hacer tres operaciones. Y ella en este momento todavía está en recuperación. Dijeron que tienen que cambiar esa silla por una silla especial para parapléjicos. Ella no puede usar la silla, la casa no puede volver porque no tiene acceso. Aquí, yo, bueno, por ejemplo, tengo a un bebé, tengo a mi familia y se me hace muy difícil venir aquí. Yo vengo de vez en cuando, pero no puedo estar aquí todo el día. Ella está viviendo solamente con su mamá, que es una adulta mayor de casi 80 años. Que tampoco, o sea, ella tampoco puede estar haciendo oficio, no puede hacer eso. No tenemos con qué pagarle a un asistente. Todavía no nos han resuelto nada. Todavía no podemos pedirle ayuda al gobierno para que le brinden un asistente en casa. Y bueno, son muchas cosas. Además, hasta ahorita, apenas hace un mes, fue que la pensionaron de la caja. TV Sur Pérez Celedón hizo la consulta en la Fiscalía Generaleña para conocer el estado de este caso. TV Sur Pérez Celedón